Hola, feliz día para todos y todas y ya última semana del mes, última semana de entrenamiento emocional y mental asociando la energía de la prosperidad y la abundancia. Esta semana el turno es para la salud. El decreto que vamos a hacer entonces es el siguiente. Yo soy la capacidad de conectar la salud en abundancia, permitiendo que cada órgano y sistema de mi cuerpo físico y campo áurico funcionen en perfecta armonía con el universo y la naturaleza, alimentándose de la energía radiante del sol y de la luna que me permite generar un equilibrio perfecto en cada aspecto de mi existencia, conectando la abundancia infinitamente por doquiera que yo soy. Hacemos este decreto varias veces al día y recordemos que es importante que sintamos la certeza de que es una realidad esto que estamos expresando. Un abrazo lleno de luz y bendiciones para todos y todas. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!